Hola, Sar Divino. Bienvenidos a Canal Tarot Medium. Mi nombre es Macarena. Vamos a comenzar una lectura para ti hoy. Un mensaje, una terapia de choque a veces. Va a campana, Sar Divino. A veces la campana es como que más larga, otras veces es menos. No sé a qué se debe. Vamos a ver qué mensaje tienen para ti el mundo espiritual, tus ancestros, mis guías. Ahora sí. Oh, por Dios. Bueno, se cayó toda mi decoración. Voy a agarrar todas esas cartas porque así lo siento. El avance. Aquí es algo que avanzó. La confianza. Vidas pasadas. El tiempo. Oh. La celebración. Ay, qué montón. El agotamiento. ¿Qué pasó acá? La participación. Cuatro. Tenemos muchas energías, ¿sí? La represión y viajando. A ver si ustedes la están viendo. Ahí. Aquí. Guau. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? En este momento estás muy reprimido o reprimida, ¿sí? Quieres a dar un avance, quieres avanzar en la vida, ya sea en una relación de pareja o conocer a alguien o en algo nuevo de tu vida, pero sin embargo, estás como anclado, atorado, atorada. No sé cómo explicarte. Estás como en un tubo, ¿sí? Lo que estoy viendo es como un tubo que quedó ahí y no sale, ¿sí? No es por falta de confianza, no. Confianza tienes. Quiero saber por qué estás tan... Es como que el tiempo ha hecho sus estragos. Es algo que tú avanzaste o avanzó en tu vida que te llenó de confianza, de buena autoestima y que de repente eso se convirtió en una tortura, ¿sí? Y en una represión, en un agotamiento. Ya voy a averiguar qué significa esa represión. Clarifícame la represión. ¿A qué se debe? ¿Por qué mi ser divino está tan... Bueno. Al revés, el 6 de espadas habla de una retirada, de alguien que se va o alguien que quiere irse de un lugar y ya lo tiene decidido. Sí, o sea, es como que ya decidiste, San Divino, a tomar esa decisión. Y eso quizá no lo has dicho. Muchos de ustedes ya tomaron la decisión de hacer un nuevo camino en algo. Puede ser un trabajo, un nuevo trabajo. Es como que te desbloqueaste de repente, pero no lo dijiste, no lo expresaste. Lo tienes en la mente, lo tienes en la mente de soltar algo que te tiene muy agotado. Eso es obvio. Sí, vamos a hablar ese 9 del agotamiento. Clarifícame, oh por Dios, un amor. Una situación sentimental es lo que te tiene agotado. Sin embargo, déjame decirte que esa situación de pareja no está colapsada, no está terminada, no está concluida. Hay algo de las emociones, de tu mundo emocional romántico. Vamos a preguntar. ¿El amor romántico para mi ser divino? Picardía. Picardía. Deje que el espíritu travieso e infantil que lleva dentro se manifieste para encontrar el amor. Acá hay como una falta de picardía, como un miedo a no ser, a no tener coraje de decir algo. Clarifícame la, clarifícame el side espadas. Clarifícame, ¿por qué veo yo que hay un amor que se quiere ir, pero al mismo tiempo ama? O sea, hay alguien que se quiere ir, no sé si eres tú o tu persona especial o alguien de tu familia también. Puede ser alguien que te reprime mucho y hay alguien que se quiere ir, pero al mismo tiempo no se quiere ir. Y eso es lo que lo agota. Déjelo estar. Es como que te dice el tarot. Espera, deje que las cosas se calmen, deje que la situación prosiga hasta su fin. Si ven esta imagen, hay un hombre, una mujer con hijos que están enojados. Si acá hay un enojo, hay un enojo, una discordancia, pero al mismo tiempo no es que haya separación. Es como, lo que me estaba diciendo justamente, es como que dice que esperes, sí, que tengas la habilidad de mantenerte a la espera. Porque acá hay sentimientos, clarifícame las de copas, clarifícame las de copas, haz de copas. Clarifícame, para algunos que están, si están solteros, mi querido ser divino, eso es un amor nuevo. El enlace de copas está completamente reprimido, sí, mira cómo estás. O sea, hay un amor que tú tienes o te tienen a ti, como dije, puede ser reflejo. Hay un amor que te tienen a ti, pero no se anima, hay alguien que no se anima a dar ese paso. Quiero saber por qué no se anima, ¿por qué no se anima a dar ese paso? Nuevamente las espadas, sí, se siente sin coraje, se siente negado, negada, mentalmente no tiene coraje de expresar. Hay una persona que quiere avanzar en algo contigo o tú con alguien, pero te sientes totalmente, sin embargo, quiero que observes atrás. La persona tiene una espada y sin embargo no la quita, no se corta las amarras, las cuerdas, porque no quiere, porque prefiere estar sin ver o prefiere estar sin vivir, pero no con el riesgo de que la hieran o lo destrauben o lo desilusionen, etc. Cuatro de oros, mucho apego, mucho apego, mucho apego y mucho... Hay una palabra que no me está saliendo. Bueno, cuando me salga... Y no me sale, está en la punta de la lengua, la escuché de clara, pero no me sale. Muy bien. Sin embargo, llega una comunicación a las espadas, a esta persona que está triste, que está reprimida, que está como que no tiene paz. Hay alguien que no tiene paz acá y no sabe qué hacer. Está a la espera. Y viene un gran cambio, ¿sí? El gran cambio llega, pero llega más adelante. Es como que te cansas de pelear con tus propios pensamientos o con tus propios miedos, ¿sí? La carta de la muerte y el conflicto. Se terminan los conflictos, ¿sí? Más adelante se terminan esos conflictos que no te están ayudando en progresar en la vida. Te agota, te estresa y no te permite avanzar. Que tú tienes las capacidades para avanzar. Tienes todas las capacidades para avanzar, sea en lo romántico o sea en el área que tú quieras. Y sigo sin acordarme qué es lo que Clara me quiso decir con el cuatro de oros. Ya me voy a acordar. Un consejo, por favor, para mi ser divino. Un consejo que salte. Un consejo. Bueno, una. Un consejo. Gracias. Ay, Dios, me encantan. Las sincronicidades me encantan. A ver si te suena. Persigue tus sueños. Algo que avanza con confianza, que se paraliza en el tiempo, que de repente te estresa y te agota porque le tienes miedo a tus propias pasiones, por decirlo así. Y dice, persigue tus sueños. Vamos a ver qué te dice. Lesión de hoy. Lesión de hoy. Señala un sueño o una ambición especial sobre la que hayas vacilado o que hayas propospuesto. Es algo que tienes pospuesto. ¿Qué te motivó a poner en suspenso estas acciones positivas? Tu objetivo del día de hoy. Determinar si tu excusa es real y, si no lo es, identificar la razón real por la que la has retrasado para que puedas hacer algo al respeto. Aquí lo tienes, ¿serdivino? Es lo que te vengo diciendo hace un montón que pospones algo, retrasas algo porque estás nervioso, nerviosa y es un sueño. Para algunos es una ambición y has pospuesto, ¿no? Te dice, te pregunta, identifica cuál es la excusa que te está haciendo retrasar para hacer algo al respeto. Que es esta carta que les mostré yo. Es esto. Una persona que se niega y se retrasa las cosas porque está vendada, no quiere ver. Prefiere seguir en la que está antes de arriesgarse. Ok. ¿Qué debes aprender con esta situación? ¿Qué debes aprender? ¡Opa! Un montón de cartas debes aprender. Bueno, lo voy a poner así rápido porque si no se hace muy largo. Debes aprender a agilizar a tomar decisiones. El ocho de bastos habla de acción. Debes aprender a accionar. Sotas de espadas. Debes aprender a entender que las cosas, las ideas, se tienen que llevar a la práctica. Hay una persona que está estudiando, tiene muchas ideas, pero todavía no la quita, no la lleva, no la lleva a acción. ¡Opa! Sota de bastos. Debes aprender a bailar con la vida, ¿sí? A tener pasión por lo que haces. Cuando tienes pasión por lo que haces, las cosas fluyen. Reina de espadas. Debes aprender a buscar tu objetivo, ponerte metas. Si la reina de espadas es una reina, es una energía que sabe hacia dónde va, que no tiene... Iba a decir una mala palabra. La reina de espadas es una persona que sabe hacia dónde va, sabe cuál es su meta y no se la para nadie. No hay nadie que pare a una reina de espadas. Y aquí tienes, seis de espadas. Debes aprender que no es así de simple huir y basta. Acá estás huyendo, acá estás huyendo de algo. Literal. ¡Guau! ¡Madre mía! Y aquí lo dejamos, ¿sí? ¿Se adivinan? Porque si no se hacen los videos muy largos. Simplemente voy a darte el último mensaje que te dice. Conquista y triunfo. Con esto, por favor, avanza y adelante. Ahora sí, namasté.